No me hagan perder el control, ¿de acuerdo? Si quiero convertirte en ángel Arrancarte un botón Firmar la paz, andar desnudo Nena que es tan solo porque estoy Estoy perdiendo el control Aquí en el color Perdiendo el control Y si te dibujo sin rostro Es porque amo tu interior Si lo hago Desatándome las manos Te abro el corazón No te pongas tensa Solo estoy como estoy Buenos Aires Estoy perdiendo el control Aquí en el color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!